Bueno, todavía estamos trabajando para determinar un poco la mecánica del hecho. A eso de las 6 de la mañana ocurre este siniestro vial en lo que es la ruta 34, kilómetro 10, en el cual un camión impacta con una motocicleta y lamentablemente falleció el conductor de la motocicleta. La motocicleta se dirigía norte-sur, la motocicleta iba hacia Rosario, el camión venía por la otra mano, sur-norte, y tienen un golpe frontal ambos. Así que estamos todavía determinando cómo fue el accidente. ¿Cuáles eran las condiciones en ese momento del clima, de la calzada? Bueno, está lloviendo en estos momentos, está mojada obviamente la ruta. Testigos todavía del hecho no se presentó ninguno. Lo que sí, los primeros móviles policiales cuando arribaron a la zona, que llegaron casi inmediatamente a eso de las 6 y algo que es cuando se le avisa el accidente, estaba lloviendo mucho. Así que por lo menos es lo primero que tenemos, que al momento del accidente estaría lloviendo. ¿Llevaba casco? Sí, hemos encontrado ahora un casco que llegó a la PDI, en principio no lo estábamos encontrando, pero después lo encontramos más cerca de las zanjas. Doctora, ¿un nombre aproximadamente de qué edad? Es un señor de aproximadamente de 40 y 45 años, todavía no hemos estado revisando el cuerpo para tener la identidad, estamos trabajando todavía en el lugar. Si sabes si es una persona oriundo aquí de la zona, si va a trabajar, la regresaba. Parece que es oriundo de la zona, pero todavía no puedo confirmar nada, porque le repito, todavía no hemos empezado a trabajar allí. ¿El camionero está demorado en estos momentos? Sí, el camionero está demorado, se le están haciendo todas las medidas de rigor, a los fines de terminar si tiene antecedentes penales, para sacar la alcoholemia de alcoholuria, todos los estilos. Ese es un punto, la alcoholemia también que se toma. Sí, ¿cómo? ¿El examen de alcoholemia al camionero? Sí, se le toma examen de alcoholemia al camionero y también a la persona óbita. Muchísimas gracias, doctora.